Podemos invitar al maestro, al maestro Yegi, no mentira. Luis Fernando de Guitarría, Dr. Luis Los Vidalatas. Esta marca nos acompaña el aplauso para Luis Fernando. Vamos a invitar un poquito. Amino. Amino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.